A continuación, invitamos al presidente del cuerpo, Raúl César Álvarez, acompañado por familiares del doctor Miguel Ragón y concejales, autoridades y autoridades presentes a hacer el descubrimiento de la placa que nombra con el nombre del doctor Miguel Ragón el recinto de deliberaciones del Consejo Deliberante. Gracias. 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 El presidente de Álvarez hace entrega de copia de resolución al señor Fernando Ragón. A continuación, escucharemos palabras...